Permitiría tercera. Sí, cómo no. Gracias. Esto es importante, digo. Buenos días, soy Frida Guerrera. Bueno, como muchos saben, mi tema es justamente el tema de género, mujeres, niñas y niños. Pero en esta ocasión, además de venir como comunicadora, pues vengo a ser la voz de esta mujer. Voy a dar voz, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, perdone si estas letras no siguen las reglas de la diplomacia, pero hoy habla el corazón de una esposa y madre cegada por la incertidumbre. Me voy a retirar, siento que no se entiende. El 31 de enero de 2022 fue la última vez que lo vi. Estábamos en Coahuila, sabía que iría a Nuevo León, pero las autoridades nos dicen que la última vez estuvo en Tamaulipas. Éramos varios los que acompañábamos a mi esposo, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. Hoy son 14 días de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa, de no admirar su andar sobre las calles donde transitan los olvidados, de no sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirarlo, alimentar y arropar a los migrantes que sobreviven al fuego cruzado, de no escuchar su voz oponiéndose a lo injusto. Son 14 días de incertidumbre y de dolor. No pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos y la mía a las miles de familias incompletas en el país. Estoy segura que si fuera usted, si fuera yo o si fuera cualquiera quien estuviera en su lugar, él estaría recorriendo cada estado, ofrecería como recompensa su vida, organizaría brigadas de búsqueda, removería cada centímetro de tierra, caminaría en los barrios que guardan los secretos más ocultos y dolorosos. Él cree que ahí está la solución a los problemas del país, haría huelgas de hambre y si fuera necesaria hasta arriesgaría su vida negociando con los malos. No puedo ni imaginarme siendo yo quien lo encuentre en una fosa, de la misma forma que él encontró muchos cuerpos que fueron víctimas de este México violento. No me queda duda que lo que vive hoy es consecuencia de no tenerle miedo a la tierra que ama. Es el resultado de caminar sobre los caminos olvidados. Es efecto de una historia de dolor que le hizo comprender al resto. El origen de todo esto es la confianza de creer que puede cambiar este mundo poco a poco. Por esto vengo a pedir su ayuda, aunque reconozco y agradezco todo el apoyo de las autoridades federales y estatales. Le suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría, ayúdeme a encontrarlo. Él confía en usted. Hay dos motivos que lo hacen andar, la causa y la transformación. Por favor, no lo deje solo. Atentamente, Miran Martínez Vargas. Sí, ya estamos atendiendo este caso. Rosa Isela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda. Perdón, presidente, el viernes nosotros estuvimos, empezamos a tratar de formar brigadas de búsqueda, una brigada de búsqueda para ir a buscarlo. Se lo hice saber yo al subsecretario de Cinas el jueves, me pidió prudencia por la situación, por el lugar. Afortunadamente, el viernes, después de que durante todos estos días solamente le decían que estaban trabajando, Miriam tuvo una reunión con la Comisión de Búsqueda de Nuevo León. Pero es la única que está buscándolo cuando está involucrado Coahuila, que es de donde él desaparece, y la última ubicación está en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sabemos también que la Comisión Nacional de Búsqueda también está al pendiente, pero la incertidumbre, y lo hago extensivo porque estamos cercanos a su familia, porque es mi amigo, es si nosotros no lo vamos a buscar, ¿realmente quién nos va a ayudar a buscarlo? Gracias, presidente. Sí, sí lo estamos haciendo y voy a pedirle a Rosa Isela de que hoy informe a sus familiares, hoy mismo, de lo que estamos haciendo, de todo lo que se está haciendo. A ver el compañero que está aquí.